¿Cómo puedo cambiar mi contraseña en mi app de Binacol? Ingresa a la app de Binacol y vea la sección de perfil. Escribe la nueva contraseña con la que deseas ingresar a Binacol y confirma la contraseña escribiéndola nuevamente. Da clic en el botón de Actualizar contraseña. La próxima vez que ingreses a Binacol será con tu contraseña nueva. Es recomendable que utilices una contraseña fácil de recordar y que asocies tu número de teléfono para que la puedas recuperar en caso de que la olvides. Si tienes alguna duda, contáctanos a través de nuestros canales de soporte.